Bueno, se trata de la creación de una sociedad anónima que va a administrar una tarjeta de compra para los empleados públicos provinciales y que viene a ser esto una opción más que van a tener los empleados para hacer compras y optar por el descuento de esas compras en el recibo de sueldo, a las que habitualmente ya otorga el Estado, pero no en forma directa, sino a través del convenio con el agente financiero o a través de los gremios o entidades mutuales que utilizan un código de descuento para poder otorgar este tipo de beneficios. ¿En cuánto tiempo va a estar? Estimamos que tres o cuatro meses para la implementación, este es el primer paso, la creación de la estructura societaria, luego hay que crear una pequeña estructura administrativa para hacer los convenios que sean necesarios para poder brindar los servicios de administración de las cuentas corrientes, adhesión de los comercios, pero descartamos que va a haber un alto interés sobre todo de los comercios pymes, que es a quienes estamos apuntando, comercios rionegrinos, que van a poder acceder de esta forma a venderle a crédito a los empleados provinciales con una cobrabilidad, un riesgo casi nulo, porque al garantizar el Estado el descuento del sueldo y el pago a fin de mes va a tener un altísimo nivel de seguridad y un riesgo muy bajo y con eso pretendemos otorgar condiciones más beneficiosas que las del mercado, más en una situación, una coyuntura económica financiera actual que muchas veces se torna difícil, que las tasas de interés de las tarjetas de crédito son muy altas. Con esto pretendemos dar una opción de bajo costo. En una primera etapa va a ser solamente para descuento dentro del mes, o sea, el mes siguiente en que se realice la compra y en la medida que la sociedad tome volumen y pueda tener fondeo a partir de la propia operatoria, evaluaremos el otorgamiento del pago en cuotas de esas mismas compras. Se hablaba de que va a ser opcional. Sí, absolutamente, es una opción más que tienen los trabajadores, pueden optar por solicitar la tarjeta o no, y bueno, si optan por hacerlo van a poder comprar en los comercios adheridos, no es para otorgar préstamos personales o préstamos en dinero, sino para comprar en la red de comercio que se adhieran al sistema. ¿Es similar a una tarjeta de crédito? Bueno, es similar, pero la diferencia está en que no hay financiación en muchas cuotas porque en este estado incipiente no va a tener esa capacidad financiera para dar cuotas, pero en el funcionamiento es muy similar. Gracias. Gracias.